¡Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer! Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo desbloquear el modo fácil o el modo difícil en vuestras ediciones blanca y negra 2. Como os podéis imaginar, estos modos son unos niveles de dificultad diferentes del que nos viene en el juego, que es el nivel normal, por así decirlo. Si tenemos Pokémon Blanco 2, vamos a poder desbloquear el nivel fácil. Y en cambio, si tenemos Pokémon Negro 2, vamos a desbloquear el nivel difícil. Vamos a ver cómo hacerlo. Primeramente, ¿qué pasa si es la liga Pokémon? Si no tenemos completada la liga, estos modos no nos aparecerán. Y bueno, cuando ya hemos derrotado al campeón, a Iris, pues simplemente tenemos que ir aquí a Conexiones, en el menú principal, darle la primera opción, que es esta de aquí. Ahora le damos a la segunda y de nuevo a la primera. Aquí, como veis, nos aparecen varias opciones. La primera de aquí es el modo fácil, que yo no lo tengo desbloqueado porque estoy jugando en Pokémon Negro. Este es el nivel normal, que el nivel normal pues ya viene de serie. Y este de aquí es el nivel difícil. El nivel fácil tiene de fácil, digamos, que los Pokémon de los entrenadores son más flojos y la inteligencia artificial es más baja. Es decir, hacen tonterías del paro surf a un Pokémon que tiene absoragua o, yo que sé, trueno a un Pokémon de tierra, por ejemplo. Y los de nivel difícil pues tienen más nivel, tienen inteligencia artificial más elevada. Y los del alto mando tienen cinco Pokémon en lugar de cuatro. Estos modos de dificultad son intercambiables, digamos. Es decir, si tenemos un amigo que tenga Pokémon Blanco 2 o Pokémon Negro 2, nos puede pasar su nivel de dificultad para desbloquearlo en el apartado de conexiones. Y bueno, yo creo que con eso es todo. Voy a ponerme en un difícil para poder jugar con esto. Y bueno, lo dejo aquí. Eso es todo. Denle a like si os gustó el vídeo y suscribiros para más. ¡Hasta la próxima!